¡A ver, a ver, a ver! ¿Ahí? ¿Todo correcto? No, no, todo correcto no, porque si no, no sería bien una buena entrada de stream. ¡Nada, ahora sí! Buenas noches, ¿cómo estamos? Si no, no tiene gracia. Asura, Joel, Rodario, Manu, ¿cómo estamos? Eh, bien, bien. Lechuga como un fresco, mi primera partida del día. Vale, si es que... Bueno, vale, vale, vale. Por lo menos no tendrás que aguantar a Asura en todas ellas. Sí, precisamente. Qué putada, tío. A ver, ¿qué tal, Duzwalkers? Saludantes por ahí. Estaba en cuenta de nosotros ahora en el server de Projection Boy. Hoy nos toca Rolito. Se pasó el sábado pasado. No, este preguntó que era igual que el otro día. No, no, este grupo es un poquito peor. Vale, son un poco, bueno, pues ya podrás verlos a todos aquí, ¿no? Delincuentes, pandas de delincuentes, delincuentes, de todo. Un poquito, o sea, quisiera que fuera Consuelo un poquito peor. Bueno, yo que sea, es por no ofender más, de la cuenta. Y nada, Asura nos está narrando esta aventura de The Andes y poco más, no voy a decir mucho más. O sea, entrada, Asura, toma, los controles, hoy no tengo ganas de trabajar. Haz tú el trabajo a dormir. Vale. La última vez os habíais acercado por la noche hasta la cala donde está colocado el fantasma del mar. Vuestro acercamiento hacia el barco hizo que si laís huido tuvisteis que abandonar el bote para que no os fuerais vistos. Y pudisteis ver en uno de los lados a una criatura de escamas que tiene más bien pinta tribal que la de un pirata. Y Heruel decidió hundirse para echar un vistazo en el casco del barco, descubriendo una especie de cracker de metal y amasijo de cables en el fondo del mar. Sí, y fue ahí justo donde nos quedamos, ¿verdad? Pero antes de eso, tengo que pediros disculpas porque tengo que haceros un receso de algo que, lamentablemente, estaba al final de todo en el libro y lo vi hace poco. Últimamente estoy acostumbrado con eso, fíjate. O sea, de cosas que están como... Escondidas. Bueno, vamos a darle ya. Mal ubicadas. Ya, lo entiendo. Bueno, el caso es que os acordáis del consejo del hombre, el excapitán de la guardia, Eliander, que está al servicio de la corona. Cuando entregasteis los informes de lo que está del resto de contrabando y todo lo demás, Eliander, muy amablemente, os ofreció 200 monedas de oro por dicha mercancía. Bueno, por recuperarla y devolverla a sus lugares. ¿Por qué mercancía, perdón? El brandy que hay debajo de la casa y demás. El que nos tomamos. No, no os lo habéis sacado ni hartos de vino. Os lo acabáis. Vale, tuvimos que aceptar, sí o sí. No. Eso os dice él que os ofrece pagaros la corona por él. Paganos la corona. Sí, la corona de la corona del reino, os lo paga. Ah, que la corona del reino nos quiere comprar el vino y el... Sí, para devolverlo a sus... A donde se ha robado, básicamente. Pero sí, pero vamos a ver. Nosotros no hemos dicho a nadie que tenemos eso. Esto nos estáis hablando del contrabando. Bueno, sí. Algo así. Él nos ofrece 200 monedas de oro por devolver todo ese cargamento. Si nos ofrecen eso, vale por lo menos el triple mínimo. Le damos la mitad. Le damos la mitad. La otra mitad ya no la hemos consumido. Y vamos bien. Bueno, ellos saben las cantidades que hay. O sea, ellos nos han hablado de cantidades. Vale, podríamos... No, ellos ofrecen 200 por la devolución de la mercancía. Podríamos hablar con nosotros en grupo y decir, oye, ellos nos están pidiendo devolución. Podemos devolverle lo que queramos y decir qué es lo que había. El resto, yo no sé, posicionarlo en el mercado... Me parece buena idea. Sí, ¿verdad? Básicamente porque nosotros, si cumplíamos la misión, nos quedamos con lo que había aquí. Eso estaba aquí, ¿no? Sí, sí, por eso estaba ahí. Por eso os dice de comprarlo. Es que la otra mitad se la ha bebido ya... Chílico. A ver... Básicamente, Leander os mira... Y dicen, no me importa la cantidad que haya, si aunque sea menos, si esas cosas no deben de estar a la venta aquí, tendríais un problema con ello. Claro. Si nosotros lo vendiéssemos, sí. Bueno. Más que nada porque la gente os tomaría por contrabandistas a vosotros. Bueno, contrabandistas nosotros. Parece. Como si hubiésemos robado esa mercancía. Claro, hombre. Y que nosotros hubiéramos sido piratas. Sí, hombre, claro. Sí, sí, sí. Me parece buen trato. Nosotros devolvemos lo que hay ahí. Y... 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 Pero... Espera, espera, espera. No, no, es claro que... Claro, yo digo eso de cara... De cara... De cara a ese tío. Luego por detrás le vamos a dar... La mitad. No, así. Os quedan ocho barriles de brandy. Os se va a llevar tres. Esta es la mitad. Está bueno. ¿Y qué vais a hacer con el resto? Debernoslo. Es una opción. Bueno, puede que en algún futuro... Alguno... Se extancie por ahí. Pero no aquí. ¿Vale? Es maradero. Y ya después ya... Bueno, es... Está en proceso. Ya tenemos medio barco. Tenemos un barco. Ya casi nueve. Ahora. A la vuelta del Kraken. A la vuelta del Kraken. Esta gente va por partes. A la vuelta del Kraken. Cuando os dicen que os podéis quedar con el barco... Porque lo vais a necesitar... Para asaltar el otro barco. El Leander os vuelve a tomar por banda. Aparte. Una vez que se hace... Os habéis separado de hablar del consejo. Él, por ejemplo, os ha ido a buscar a la taberna. Y amablemente os ha invitado a unos tragos. Y a conversar en un reservado. De brandy. De lo que queráis. A lo reservado que vaya con Eroel. O sea... Yo sé que... Yo sé que... Cómo termina eso. A ver. Eroel precisamente reservado no es. Él quiere hablar con vosotros. Con todos. Vamos a hablar todos, hombre. ¿Quién quiere hablar con nosotros? El Leander. El Leander. Os lo voy a poner... Sí, sí. El Leander es el... El Tocho. El Capitán de la Bola. Eso es. El que dijo que se batía en duelo y que iba a ser el último. Sí, sí. Os comenta. Bueno, 60. Tan bueno no será si tenía la ciudad llena de contrabandistas. Solamente digo eso. No sabe que era un papaparo. No es mi ciudad. A ver. Yo hace tiempo que estoy con la corona. Y hemos venido hace relativamente poco. Nosotros estamos hace menos. Y ya terminamos con lo contrabandista. Con el Kraken. No sé. Solo de super. No habéis terminado con los contrabandistas todavía. De hecho, es lo que vengo a proponeros. Ya que el consejo os ha amablemente cedido el barco para enfrentaros a los contrabandistas. Yo os voy a ofrecer un trato mucho mejor. El barco, de forma permanente, es vuestro. Hombre, por supuesto. Pero yo, además, añado un año completo de tripulación. Guau. ¿Y por qué? Por esto. ¿Ves cómo saca unos papeles de contrato y un montón de cosas? Dice, esto es basura. Es papelero. Muchos de vosotros, seguramente, ni queréis saber lo que hay. Como a mí me pasa, me cuesta comprenderlo. ¿Te cuento un secreto? Dime. ¿Y será él lo? La siguiente con la cabeza. Dice, si yo supiera leerlo, hasta me cansaría. El caso es que estos contratos son contratos de Corsair. Al servicio de la corona. Lo que vais a hacer con los piratas contrabandistas que hay fuera, os van a apagar un barco. ¿Eh? Porque se están pagando el barco por eliminar a los piratas. No porque lo hayáis conseguido salvar del Teraken. ¿Me entiendes? Sí, claro que te entiendo. Entonces, lo que yo os puedo ofrecer es un contrato, entre comillas, con sueldo siempre. Con un año de adelanto de tripulación pagada. O sea, tú quieres que nosotros nos hagamos Corsario. Sí. Y trabajemos para la corona. Sí. Miro, hago así, ¿sabes? Me apoyo. Girando la cabeza completamente hacia Aeroel. Pero con cara de una polla como una ovia, ¿no? Básicamente estaríais haciendo lo mismo. Solo que se os pagaría por ello. Dice Sonde con una sonrisa. A ver. Yo miraría así directamente a Cran. En verdad, el dinero puede entrar de muchos lugares. ¿No? Eso a quién se lo estás diciendo. ¿A Cran? A Cran, sí, sí. No, sí. Además, yo te voy a decir negocio. A mí la corona me suba tanto las pelotas que me empapa los calcetines. Porque los hijos de puta esto no hacen más que matar a mi gente por todos los caminos. O sea, que... Creo que te estás equivocando, dice él. ¿Qué haces aquí? Aparta para allá. Después, la mano sin la fruta. De hecho, yo realmente, aunque estemos entre los dos, yo no sé cuál es la intención de hoy. Pero yo lo estoy diciendo ahí en plan, como si estuviéramos usurrando, pero en Tozuka. Creo que te estás equivocando. Quien hace eso son los aventureros. Sí, bueno. Sabré yo mejor que tú. Que mi familia es la que se muere, ¿sabes? Vale, mira. Te lo puedo hacer de esta manera. Si tú trabajas para la corona, tu familia va a estar respaldada por la corona. ¿Tú sabes dónde está mi familia? ¿Dónde esté? Alimentando un huerto. ¿Dónde esté? ¿Tu familia? ¿Con granceros? Estaría trabajando para la corona. No, son fertilizantes actualmente. Fertilizantes en la Tierra. Bueno, lo siento. Eso sí es difícil de proteger, ¿eh? Yo te estoy ofreciendo el mismo trato que se le podría ofrecer a cualquier humano. Bueno, pregunta. Y más, no a cualquier humano se lo hago. ¿Qué tipo de libertad tendríamos siendo corsario? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, podemos, entiendo que, asaltar algún barco que no sea aliado de la corona. ¿Va a hacernos acopio de las mercancías que puedan transportar? Todos los piratas que pertenezcan al Principado de los Príncipes del Mar. Que es, precisamente, a los que vais a atacar ahora. Bueno, entiendo que ya tenemos libertad de por sí porque pretendéis que nos lo quitemos encima. Pero, ¿tenemos libertad para quedarnos con todas sus pertenencias? Sí. Lo que, incluso, hasta el barco, si queréis. Y además de ello, ¿nos pagaréis? Sí. Estáis trabajando para la corona. Para que ese contrabando no llegue a nuestras costas. Para que esos piratas no asalten nuestros barcos. ¿Y si esas mercancías que no queréis que lleguen a vuestras costas se venden en otras costas? Si no son de nuestras costas, no nos vamos a enterar. Vale. No sé. A mí me ha convencido. No sé qué creen ustedes. Yo me estoy riendo. Raro. Yo me estoy riendo. Porque estoy entendiendo todo. ¿Sabes? Como... Vale, o sea... En el blog de notas tenéis la entrada al what you better. Coño, el what you better. Right now, follow me. Vale. O sea... Es que estoy intentando no decir lo que estoy pensando. Vale, ya está. Porque les falta decir... ¿Podemos ser piratas de la coru? Yo voy a hacer tu pregunta. Hasta no me dejen llegar, ¿eh? A mí no me convence vivir bajo la corona, ¿eh? Pero bueno... Ellos no tienen por qué saberlo hasta que nos hayamos pirado en el barco y... Espera, 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 espera. Dime... El what you better a mí no me dice nada, ¿eh? Feo, buenas noches. Aproché a saludar. Gracias. Uuuh... Ocho. Pero... Pero te ponen... Te ponen directo, si sube de tu casa a verte. No, eh... Preguntito. Eh... Rarali en el... ¿Dos por qué lo cambiaste a tres? ¿Qué? Porque pasé con el... Cuando gané características, gané... Le puse a... A Constitución. Tenía 15 y pasé a 16. Dejame un momentito, mira. Sería... A ver... 10 más 3. No, 10 más 2. Porque arranqué en 15 o no. No, no, no tiene nada que ver. Igual hasta ahora lo hemos hecho mal. Vale, luego a partir de esto es... Ah, claro, que te has subido... Tú te lo has puesto a nivel 5. Sois nivel 4. No, somos a nivel 5. Pasamos en la última... En la última campaña pasamos a 5. ¿A 5? Sí. Es que... Es que me suena que sí. Pero yo no subí al nivel. Por eso pregunté antes. Pasamos a nivel 5. En la última sesión terminamos nivel 5. Cuando terminamos la... Fallo mío, fallo mío. Pues aún te faltaba ahora. Entonces el único que estaba bien era el de Rodale. ¿No sabes? Ya, no, tampoco. A mí me faltaba vida. Le faltaba vida todavía, imagínate. Ahora hablaré lo como nivel 5. Porque... Yo lo tenía... Yo lo tenía... En todos ponéis 4. Yo lo tenía... En nivel 20 lo tenías subido, pero... Es que yo no lo he subido al 5 todavía. Por eso pregunté y yo lo tengo a nivel 4. Pues... Da un tito. Son... Yo no sé por lo que no tenía que hacer nada. Porque lo único que ganaba era el ataque adicional. O sea... Claro. El nivel 5 era el ataque adicional. Me desentendí totalmente. Le digo... 5 y 6... 5 y 3, 8... 8... Yo lo pego y ando... Mientras... Seguimos. No se preocupen. El mío por lo menos. 43. Yo porque justo le pasé la... Como creía yo que era la cuenta. Por eso no me cerraba. Chilicor. 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 Le faltan... Chilicor. 10. 19.000 puntos de vida le faltan a Chilicor. Pues le faltaban como 10. De hecho... Antes... Le faltaban 10 antes de que yo lo arreglara. Así que le faltaban 20. Eh. Vale. Subo a 5. Y tienes ataque adicional, Chilicor. ¿Cómo ataque adicional? Pegas dos veces cada vez que pegas. Vale. No lo veis. Guaya, guaya. Vale. ¿El rol te lo estás haciendo tú? Sí, sí, yo lo estoy haciendo. Sigue, sigue, sigue. Yo lo tengo hecho también. Arreglo el letras que han como Dios manda. Porque la constitución es retroactiva. Ah, es retroactiva. Ah, perfecto. Es retroactiva. Entonces son más. No sabes, pensé que era a partir del momento ese. Son muchas retroactivas. Por lo cual es más. ¿Vale? Es decir, empiezas con 13. Ah, perfecto. Entonces te faltan... Eh... Tienes 40. Eso es del nivel 1. 49. Luego son 4 niveles más que hace... Eh... 45. Sí. ¿No? Son 49, ¿no? Sí, porque era 46, pero eran 3 niveles más de retroactivo. Así que es 49. Sí, sí. 49. Hostia, tengo una invocación nueva. Maravilloso. Genial. Maravilloso. La voy eligiendo si quieren mientras avanzamos. Ah, ya está, arreglado. Pues ya está, a ver. ¿Qué decís al final con lo de Elionder? A ver, somos 4. Yo no sé Chirico y un Barca. Es que yo cuando termine esto me voy a cazar a otros bichos a otros lados. Hagan lo que quieran con sus barcos. A mí me prometieron un Kraken. Voy a ir, voy a cazar a ese Kraken y después me voy a buscar a otra criatura. Es más, yo propongo un Kraken. Estamos respondiendo el Kraken. Yo propongo el film. Bueno, pero me dijeron que tenía un Kraken más grande. Este era un OBV y que tenía un Kraken más grande. Yo quiero matar a un Kraken en condiciones. Estamos buscando, estamos buscando. No te preocupes, lo encontraremos. Bueno. Yo propongo film. Yo tengo, ¿verdad? Por mucho que yo firme, que no sé ni leer, tengo menos papel que saltando la baña. O sea que, si mañana me tengo que pirar, que me busquen. ¿Nadie tiene nada en contra? Yo lo veo bien. Te lo veo bien. ¿Te dejamos firmar los papeles que sos el dueño del barco? Bueno, sí, ya soy dueño de un barco. Ahora voy a ser corsario. O sea, esto, esto, esto... Yo voy a hacer una pregunta, Eliande. Sí. Yo tengo una pregunta. Si yo firmo esto, soy automáticamente capitán de barco corsario de la corona. Eso significa que tendré un uniforme de mi talla, ¿no? Él hace una sonrisa. Dice, y si no lo hay, te lo buscamos. Por supuesto. O sea, si el tío va a representar a la corona, tiene que guapo. Sin ningún problema. Si esos fueran todos los problemas que hay. Bueno, cuando dice eso con la pluma, ¿dónde lo quieres? Vale, te he echado... Llevo todo el día practicado. ¿Dónde? Te pasa la hoja y te dice aquí. Y luego ahí. Garabato. ¿Dónde? Ya está. Ya está. Este es tu contrato. Ya puta, en el barco había más. Es normal. ¿Ves que cuando firmas, enrolla, le echa un poco de arena en lo que es la tinta para que se seque y lo enrolla? Dice, bueno, aquí están sin firmar. Si queréis echarles un vistazo antes de firmar, pero es lo mismo que os he explicado. Bueno, hay una cláusula que me gustaría añadir ahí. Que seguramente no esté. ¿Cuál? Quiero trabajo, comida y respeto para los milagrazas. Te acabo de decir que ahora trabajas para la corona. El que no te respete a ti o a cualquiera de tu raza delante de tuya, tienes derecho a partirle la cama. Bueno, eso, la verdad, sinceramente, no es por falta, pero no me hacía falta firmar un papel para que yo la partiera. Ya, 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 pero es que da igual su posición. Pero yo solo lo aviso. Bien, bien. Bueno, obviando al rey, obviamente. Claro. Los pasa el resto de contratos al grupo. Vale, tenemos que firmar todos, en realidad. Bueno. Bueno. Sí, al estar casi con la cara de qué. Yo solo... Bueno, pero en verdad, aquí está gente en mi tripulación. No tienen por qué, ¿no? O sea... Trabajan para mí. ¿Tu tripulación? Es mi tripulación, claro. Muy bien. Ellos... Trabajan de forma temporal. Héroe quizás. Nunca para. Pero... Hombre. A mí es que no me gusta atarme, ¿sabes? A ver, si el resto quiere firmar. ¿Qué firme? Yo no se lo impido. O sea... Es la diferencia entre lo que van a recibir y lo que van a cobrar. O sea, es decir, la diferencia entre el respeto que van a tener y lo que van a cobrar. Ah, bueno. Espera, quita, quita, que yo sí quiero firmar eso. Mira, Chílico. Yo... Meto la uña así en el tintero así y hago una marca de papel medio rompiéndolo, haciéndole esfuerzo así. Y me sacudo así la tinta y le lleno el contrato de tinta. Listo. Yo miro a Chílico y creo que necesite hacer un garabato en un papel para necesitar respeto. Bueno. Mejor prevenir que curar. Quiermáis, ¿no? Sí. Vale. Dice... Esto solo consta a vuestra área marítima. No os voy a obligar a meteros en nada de política porque presupongo que no os gusta. Sí, hombre. Si el señor Pringua te es mi mejor amigo. Tú, es que... Digo, bajo, pero sin que se... O sea, que luego digan todo, como sigas dejando el trajo te llega rey. O sea, que... Yo, por lo dicho, tú no ibas por ahí, ¿eh? O sea, sinceramente, no, no me gusta la política. Dice, no, a ver, Pringwater no es precisamente de mi agrado. De hecho, está en el partido político opuesto a mí. Es que si el señor Pringua te sigue tocando los bobones con su racismo de mierda, el que se presenta a las próximas elecciones soy yo. Y pienso subirme a un taburetín y darle en la cara. Ganarías puntos, siendo seguro. Yo ya te voto, ya, ¿eh? Y no esperes que eso sea un sentido figurado, metafórico. Él parece que junta las manos. Dice... ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Lo del partido político o lo de mearle en la cara? Las dos cosas. Ah. Yo no... Yo no... Yo no bromeo cuando hay racismo de promedio. Se trata de mearle la cara a alguien. Él simplemente dice... Cuando terminéis lo de los contrabandistas, podemos volver a hablar. Estoy cansado de ese viejo. De cero a... Es hora de que sangre nueva esté en el consejo. Y tanto, tengo nueve años. Perfecto. Yo en mis adentro. De cero a héroe. De cero a rey en un pispado. Se levanta. Abre su gabardina, de la cual saca cuatro bolsas. Y dice, vuestro primer pago. Los marineros os llegarán mañana. Y si ya tenéis marineros, hacedlos llegar al ayuntamiento para que se les pague. Ya no tenemos que pagarle del botín. Digo... No mal. ¿Alguien va a echar un vistazo a lo que hay en la bolsa? Hombre, claro. O sea... La bolsa no lo ha dado casi tipo. Toca la mesa y hasta medio mirad. Vale, vamos a ver. ¿Qué pasa, güey? Como he estado bienvenido, tío. ¿Ese quién es? Ese es el que... Con mojar de la tinta y hace dibujitos, ¿no? Sí, sí. Ese es el de los dibujitos. Ese es el. El de los monigotes. El de los monigotes. Los monigotes. 50 piezas de oro al mezcal. ¡Oma! ¡Oma! Y todavía no hemos hecho una prácticamente. A ver. ¡Qué bueno! Me gusta, me gusta esto. No sé. Así podría acostumbrarme a esta vida. Me lo ve. Casi. Pues yo estoy aquí. Lo que me apetezca y compro es. Lo que sí que os miro, dice... De aquí en adelante, después de este año de paga a vuestro... Vuestra tripulación, el resto os ocupáis vosotros. Pensaba ocuparme ya... O sea que... Ya ves. Un año de ahorro, tío. Pues me lo vimos ahorrando ya. Y para el año que viene está hecho. Él simplemente se marcha, dejándonos y... Volvemos a retomar donde estábamos con el... Con el barco. Ya que puedo levantar muertos y todo. O sea, ¿me vais a dejar levantar muertos? Sí, para que hables con ellos. Solo tengo a... Userea. Solo entra una persona de Wachubede. Yo estoy de Wachubede. Pues eres el único. Userea. Sí, sí, ese. Dale, gracias por ese follow. Dale, don, dale. Dale. Soy legenda. Y desde luego. Muy bien. Chao. Vamos. Otra es para el aburrimiento, dice. Lo matas hablándole. Lo resucitas y sigues hablándole. Ajustaros al volumen de la música y bueno. Vosotros diréis. ¿Qué vais a...? Estábamos en las aguas, ¿no? Ahí camino a... Regresemos al barco. Ah, ese es el que me diré, que no estoy en la fucha. Vale, ponte tú. ¿Que no tienes bien puesta la vida? ¿Quién, yo? Me la acabo de ajustar ahora mismo. A ver. Aquí. Vale, hay que actualizar. Bueno, 38, yo creo que vengo. Sí, pero además los corrientes no te los habías puesto bien. Tenías a un 31. Ah, vale. Vale, chicos. Pues vosotros diréis. ¿Qué vais a hacer? Yo una vez de ver lo que hay bajo el barco... Perdón. Perdón. Una vez. A ver... Después de haber visto ese... ese kraken de metal bajo el barco. Me acerco de nuevo al grupo y se los digo. Debajo del barco hay una especie de kraken. Miro a... 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 A Tarc. De metal. Como si fuera un tipo de máquina o algo. Chico, ¿me oís? ¿O me habéis muteado? Un kraken de metal Sí Seguro que no lo hemos matado Es la primera vez que lo veo Espérate ¿Puede ser una armadura? ¡Un kraken con armadura! Tenía Los ojos rojos sí los tenía, ¿no? Se lo había visto ahí Tenía, eso es lo que voy a decir Tenía unos grandes ojos rojos Deslumbrantes Se reflejaban En la oscuridad del fondo Uy, tengo Bueno Entonces vamos abajo del mar A pelear con el kraken ¿Puedes respirar de abajo en la voz? No Entonces Vamos a esperar a que suba, ¿no? Mientras nos entretenemos Con los piltrafos que hay arriba Pero Otra cosa Nosotros pensamos que el barco Eran los del mago estos Que nos Que echamos a patadas en el culo De la casa, ¿no? Claro Estas criaturas No las habíamos visto antes ¿O sí? Pero Le enseñaron Le enseñaron porque cuando vinimos para acá Vimos al mago, ¿no? Le enseñaron, digo Y el carburota ese apestoso que hay ahí Claro, no lo hemos visto antes Porque no No habíamos No habíamos subido Vimos la mitad El tipo está Con ¿Qué era? ¿Qué es lo que había en el barco? Recuerda Había como un lagarto, ¿no? Un hombre lagarto Reptiliano Si me carga Sí, sí Los hombres lagartos Y ya dijo Y ya dijo que había como cosas así Rollo Rollo parecías al dracónito Pero Pero que no era el dracónito arriba Así que hay que cubrirlo ¿Y se lleva con trajos también? No, con trajos no Con ojos, eran Hull Goblin Hull Goblin, perdón Son cosas nuevas para mí No, Google Contigo no estoy hablando Cállate Debajo Goblin Google se unió al chat Vale Entonces ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos subimos al barco Y le pateamos el culo a todos? Sí ¿Y esperamos a que salga el crack? Sí Bien Me parece lógico Y un plan muy bien elaborado Ah Gracias No esperaba menos de su capitán De nada, por favor Totalmente confianza en usted, mi señor Oh No veo Bueno Entonces subimos al barco Hasta que salga el crack en ese Con metal Eh Sí Pero Espérate Espérate Nos subimos y empezamos a pegarle a todos Directamente A ver Yo tengo una pregunta ¿Nos interesa mantener barco? Hombre No está bien Otro barco, ¿no? Algo podemos robar Sí, sí No sabemos lo que hay dentro Y Que los barcos No te creas tú que salen baratos Bueno Pues Entonces tendremos que subir Mientras que me van diciendo eso Yo voy a ir a ir a ese barco ¿Por qué? Sí, yo no, sí Sí, sí Márcamelo Márcamelo ¿Eh? ¿Eh? ¿Que por qué zona? Márcamelo O sea, las zonas más acercadas para subir son Esta ¿Lo ves? Sí Aquí ya veis que hay gente vigilando Sí ¿Por ahí? Sí Están tardando mucho en hablar Vale Pues nada Y yo La hora de las tortas O sea La duda era si meterle fuego al barco o no No, coño No me gusta el fuego Una tira de atletismo, por favor A ver Va a ser tu iniciativa Coño Qué buena Atletismo tengo Sí, 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 sí Anticinco Ya lo he visto ¿Listo? Hay una invocación para respirar bajo el agua Sí O sea, yo a nivel 2 Conseguí el hechizo Silencio Y todavía no lo has usado Tío Mierda Veo el botón que nalga Aquí Esto que tienen de iniciativa No vale Vale Voy a poner el doble golpe De momento Y creo que se puede cambiar más adelante Que va a poder aprovecharlo En la sesión Uh, perdón Me toca algo que no era Que tengo un montón de macros aquí metidas Y me he equivocado de macro Y me he dado cuenta Así que No, no Acá Para que no demos cuenta Tiene que ser algo Que salga En grande la pantalla Sí, sí Que se me apague a mí La computadora Algo así Pues si no Lo bueno es que Cuando dice Te apaga la computadora Yo me paso a Argentina Es que tú te las pierdes Pero yo empiezo a cambiar de canal ¿Sabes? Cambia de país ¿Cuál estás tú? ¿Por qué? Héroes Somos uno vendido Con cepa Nosotros Piratas Ahora soy corzales Trabajamos aquí Nos juramos de estoy Con el Shichibukai Pero vamos Que en verdad A mí me da igual Te puedes hacer todo una trola Para sacar a pasta Y luego pirarlo Es lo que te digo Que Vamos A mí no me da nada tampoco Mientras me vaya entrando dinero Y concuerde con lo que quise Y firmar un papel Y voy a decir una cosa Me iban a perseguir igual ¿Sabes lo que pasa Con papel llevado al agua? Pues tú digas Tascan Actuamos este turno Y vosotros vais entrando Y tirando iniciativas Chicos Si Tascan va a entrar por ello Y va a entrar por el otro lado Que él nos distraiga por un lado Y Ay, ¿cómo se tiraba iniciativas? ¿Qué es lo que se tiraba aquí, eh? Eh A ver A ver Que salió Porque me salió un mensaje Aquí, tío Sí Que no habías puesto No habías tocado El token Para que se te añadiera Para hacer la tirada iniciativa Tienes que fijar tu token Y le tiras la tirada iniciativa Y entonces Se te añade automáticamente al turno Bueno ¡Bum! Buena Vale Tascan, empiezas tú Pues tiene 25 Ah, ni se te había mejorado o algo así No No, porque yo tiro por atletismo Tiro por atletismo Le dije yo Ah, vale, vale Porque trataba de sorprender Eh Yo lo que quiero es Obviamente primero subirme al barco Porque tirar flecha desde abajo No es muy bueno Ah, no Y Después lo que voy a hacer es Si lo agarro medio sorprendido Voy a Quiero revolver uno Para abajo del agua Digo Súbete donde quieras Lo has sacado la tirada de 25 Vamos a tirar al humano primero Así peleo contra el ¿Qué coño? Tengo cosas que ni me acordaba que tenías A ver Y una vez que subes Eh ¿Ves esto? Hay un humano que Sacrato acá ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Un hombre Un humano Con Ropas de Pirata Y Mal aspecto Que parece que está Dando Órdenes A Estas criaturas Que son las que Habéis visto antes Desde esta zona Puedes ver También Esta parte de aquí arriba Está aquí porque es una altura ¿Vale? Donde puedes ver Dos marineros más Vale Dos marineros más Se tiene una cara De que quiere recibir flechas En la cara Puede ser Es el timonel Y al lado del timonel Te ves la La cosa más curiosa Que han visto en mucho tiempo Que es un gnomo El cual Va de artilugios hasta arriba Es un autónomo Hemos venido por los impuestos De los autónomos Empiezo que bajarlo aquí Porque es ¿No? Y la parte de aquí Que es la parte de arriba Del barco Lo único que ves Desde donde estás Por la ubicación y demás Es la barandilla de madera Que da contra Lo que es El El ancla Lo que es la proa Es decir Verías Si puedo hacerlo bien Es una cosa así Desde abajo Verías Esto es Lo que manipula El ancla Esta es la zona Esto que libero ahora Es la zona donde estás Básicamente ¿Vale? Sería subirte al mástil Y esta sería Esto Sería el área De subirte Un nivel El mástil Perfecto Pues Ataca si quieres Son muchos Que atacar No atacar Lo tiro Lo tiro al barco Lo tiro Hermano Tienes ¿Qué hago Para hacer ataque de presa? En realidad Lo que busco Es Atrojarlo Atletismo Bajito 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 Eso es Bueno Estoy tirando iniciativas No te rayas Vale A ver Atletismo Esta fuerza La gente ¿Qué has sacado? 12 12 Por muy poco Pues No Mantenéis a la presa Y demás Pero no puedes hacer Mucho más Claro Sustituye uno De tus ataques Como tienes dos ataques Te queda otro Si quieres Voy a inventarlo Si Lo vuelvo a intentar Pero Que Y esta vez Lo tiras Hermanos reptiles Splash Lo arrojas Por la borda Mientras El marinero Se agita Tratando de agarrarse A ti Como puede Pero Cae por donde Tú has subido Básicamente El resto Recupera Su reacción Y podemos Iniciar turnos Iniciar turno de nuevo Ahora si me tiras Iniciativa Por favor Normal Vale Vale Te la he actualizado Pues Ariel Empiezas tú Empiezo yo Eh Gran pregunta Yo desde abajo No veo nada Es que un marinero Que es el agua Si me has visto Como un marinero Ha caído al agua No te estabais Tratando de discutir Que iba a irse A hacer Vale ok Pues eh Yo voy a nadar Hasta el otro lado Del barco Voy Mientras Mientras Tanto Eh A convocar la espada Oscura Vale Para tener las dos Las dos armas Y Voy a ascender Oculto Voy a meterme En sigilo Para ver Que es lo que está arriba Esperando a que Alguno de los enemigos Ataque Vale Para hacer el paso grumoso Y hacerle un ataque Ahí de De desprevenido Muévete Márcame Donde quieres mover La figura Y te abro Camino Básicamente Eh Voy a mover Eh Me voy a mover detrás De este tipo aquí Vale Perfecto Muy bien Pues Te vas a guardar La acción Eh Llegar hasta allí Y todas esas cosas No me consumo La acción Movimiento Ah Movimiento Es verdad Que Vale Pues entonces Convoco la espada Oscura Que es una Reacción Eh Espero Para hacer El En verdad Podría saltar Y atacaría Directamente ¿No? Si Vale Maravilloso Entonces Pues entonces Voy a ir Nadando Desde debajo Del agua Cogiendo velocidad Y saltar Hacia arriba Aprovechando Mis dotes Del alfín No puedo gritar Como ellos Pero algún día Lo lograré Y saltaré Con ambas espadas Sobre el Sobre este individuo El que está dando Ordenes a los reptilianos Muy bien Un momentito Para darle una cosa Me faltaban Iniciativas Vale Pregunta Al tener dos armas Y Y la invocación Esta de hacer Dos ataques En un turno Puedo atacar Tres veces Como es el tema ¿Te ha gastado Reacción Sacar la espada? No, no Sacar la espada Es Acción adicional Acción adicional Vale, te explico Si tu acción adicional No la hubieras gastado Si Podrías haber hecho Tres ataques Porque tú haces Dos con la principal Y la adicional Lo haces con la otra mano Vale Entonces podría ser Este turno podría serlo Si Vale, perfecto Pues nada ¡Vamos allá! El angus Subes aquí arriba Y tira ataque Dos ataques Vale Los dos ataques Tienen que ser con la misma arma ¿No? Si Vale ¿Va a ser? Si 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 Va a ser la primera Por aquí Estás atacando A este Que se juro 19-11 19 Vale A un minutito Que digo 19 Das 8-2 puntos de daño Y el siguiente ataque 11-11 11 fallas Vale Tengo Afortunado Puedo repetir Un dado de 20 A ver Es una actitud Creo Tiene un sorteo Implicable Que parece En el momento justo Tiene tres puntos de suerte Cada vez que hagas Una tirada de ataque Una probabilidad Una tirada de salvación Puedes gastar Un punto de suerte Para tirar un de 20 adicional Tira Tira el de 20 Hago el ataque Porque no se O sea Cogemos el primero De los de 20 Para su parte El ataque es más El daño El daño El daño ¡Hola! Típico Típico Tiene suerte 13 más de daño Muy bien Tus ataques Atraviesan el cuerpo Del pirata El cual Grita Adolido Dice ¡Ah! ¡Maldito! ¡Suscrías las consecuencias! Y Y No tienes nada más Siguiente en el turno Que es el gnomo El gnomo Viendo lo que hacéis Dice ¡Ah! ¡Inclusos! ¡Ah! Mejor de hoy Ni Se tira al mar Se tira al mar Ese va a activar El kraken de cabeza Pero bueno No importa La reconojista Es que es un artífice Cuyo No No hay dificultad La dificultad Yo no tengo ni idea Para mí todo eso es nuevo Yo como Tascan No ¿Cómo que tal? ¡Ushó! Sí ¡Ushó! Vale Tras esto Escucháis Unas palabras Y Empezó a dibujarse Una luz Extravagante Aquí Bastante Llamativa Mientras En un idioma Que desconocéis Para vosotros Unos Dardos de luz Comienzan a dirigirse Hacia Tasta Esta zona de crisis Y esta zona de crisis Un minutito ¿Dónde es aquí? Aquí Que os revelo Al Que se va a comer Un paso Brumoso De esto Te estaba esperando Yo Puta 11 del año Tascan Varios guardos de luz Vuelan hacia Hacia tu pecho Y comienzan a impactar En él Y acto Seguido ¿Le puedo hacer Un surprise? Un sorpresa Con el El paso Brumoso este Que hay que esperar A que haya otro ataque Es una reacción Sí ¿Qué dice la reacción Exactamente? No sé Una reacción Como parte de la reacción Utilizada para lanzar Este hechizo El ataque desencadenante Pero la criatura Debe impactar O el hechizo Falla ¿Qué es? ¿El paso borroso? Paso borroso Sí Si el enemigo Estaba a más de 5 pies De ti En el inicio De tu próximo turno Puedes usar La acción adicional Inmediatamente Para transportarte Hasta 30 pies A ver Un parque de la reacción Utilizada para lanzar El ataque desencadenante Debe impactar El ataque desencadenante Que no falle Sí Puedes transportarte Donde está Yo no siento Asura No Lo voy a poner aquí Para que no le lleguen No Que no Que no Que no tengo ningún problema Llegale Eh Vale Lo que ¿Me colocas aquí? ¿No? Bueno Tú me dices si puedo Si puedo Si puedo aparecer Aquí No lo ves el sitio Tienes que verlo Ah vale Ok Tengo que verlo Vale Pues nada Pues ahí entonces Eh Le voy a hacer un ataque Simplemente Ya después del próximo turno Con mi acción Aquí se supone Que es un ataque Lo que tengo que hacer Mi próxima acción Ya lo intento Lanzar hacia abajo Venga Muy bien Le ataco En este caso Le hago con la Con la segunda arma ¿Vale? Con la de las La de las hombres La espada oscura La espada oscura Tira con ventaja Tira con ventaja ¿Estás en penumbra? Ah Maravilloso Ah Espera un momentito No No se Voy a tirar en este momento Segunda arma Vale ¿O qué? Arradale un Se le cayó Así que ya viene Que le reinice Y viene Vale Sin problemas Tu ataque falla No 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 Es que cuando Llegas hasta él Y te transportas Para golpearle Él te mira O no sé De dónde ha sacado eso ¿Eso? No le ha sacado Ese conjuro Pero va a ser tu muerte ¿El conjuro? ¿O? El haber venido El haber venido Hasta mí Ah Es que me confundo A veces Cuando hablas así Vale A ver Aquí Le toca Chilico El problema es que Tú y otra vez Antes que él O no Yo sé Quién sabe Vale Dale Y todavía no has subido ¿No? No Tú todavía no has subido Estás en el agua Conmigo Claro Tenéis que decidir Por dónde queréis subir Porque ya habéis visto Esta zona aquí Como está Creo que voy a subir Por detrás Por aquí Si le has pulsado El ratón Te marca Se ha dicho por aquí Para que todos Lo veamos No Eso lo Eso lo he hecho yo Yo no sé Si Voy a moverme Y te digo por dónde Me meto Por aquí Por aquí Por aquí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Te digo Eso es una elevación ¿Vale? Vas a tardar un turno en subir ¿Vale? Vale Porque me sacas una tira de atletismo Extrema Bueno Puedo intentarlo No va a salir Pero lo puedo intentar Ahora he sacado un 287 No Pero con un 27 me vale Sube en el primer turno 287 pero sin el 8 Yo es la pues Es más 8 es lo que tengo Atletismo Por eso Correr tío Correr Salas nadando A lo bruto Que ¿Qué has dejado De verte enseguida En plan Bueno ¿Y tú qué? Yo pensaba Echar una cuerda E irme detrás Y que me lleves Engancharte El pantalón El caso es que Tus enormes manos Se agarran De la madera Del barco Y aprovechas Las La suciedad Los caracoles Y Las Escoras Del mar Que se han Adherido a él Para Hundir las manos Y subir De un salto Casi básicamente Y Plantarte En la En la Popa Donde Los dos marineros Que hay Junto al Mast Al Timón Se giran En el Ceti Como un plan De esos sorprendidos Y medio asustados Vale Cuando se giran Le digo Hola Vengo a jugar Y saco la espada Y voy a por el primero No, no, no Ya está Te consume Has hecho como un DAS Básicamente Como si hubieras Corrido Por el mar A la bestia Ok Aún así Puedes entrar En furia Eso te lo permito Te puedes enfadar Porque es acción Adicional Eh No, no La siguiente Dale Dale Cuartelí Es un tipo pacífico ¿Sabes? No, no, no La siguiente Al salto Siguiente Dos veintes La siguiente La última La furia Primero bárbaro Que no usa La furia Es increíble Ya ves Eh Tascan Sí Más tú El mago Me pegó Con los dardos Mágicos ¿Eso? Sí ¿Cuánto me hizo? Porque me caí Con ¿Cuánto? Once Once Treinta y ocho Perfecto Eh Bueno Eh Y al No Le voy a pegar Al mismo Que le pegaron Al guerrero Este Al Kratos De Aliexpress Muy bien Pues nada Te acercas ¿Te das cuenta De que la La bóveda De abajo? ¿Vale? De hecho Voy a dar Por tu Déjame que reviso Si Si eres capaz Tascan Sí Así va 16 de sobra Eh No veas En la oscuridad ¿Verdad? No No Bueno Entre La poca luz Que hay en la cubierta Puedes divisar Que Cuando estás pasando Por encima Y Obviamente Te tienes que obligar A bajar un poco La vista Para no pisar En agujero Ahí Igualmente Yo le voy a tirar flechazos Así que Le voy a sacar El arco No te digo nada Tira flechazos No 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 Porque Podría ir cuerpo Cuerpo a cuerpo Pero me gusta más Utilizar mis flechas Tira Arco de raíces Piercing Me vas a matar ya Este no es el vechazo Que le he dado A todos los que están al lado ¿No? No 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 Uf Uf El arco de raíces Es como se llama su arma Vale 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 Le tiro Le voy a tratar de hacer El ataque de derribo Al grandote ¿A quién se fallas? Bueno Voy a hacer mi Segundo ataque Tú ves que Este asalto Cuando os ha ido A empatarle Con la flecha Él simplemente Ha hecho Ha levantado la espada Hacia arriba Una de las dagas Perdón Y con la daga Ha roto la flecha Ahí va el segundo ataque ¿Qué da? 16 Obviamente da Bueno Son 6 Más Yo Ese ya estaba herido Así que Son 6 9 Más Una vez por turno Puedo sumar un D8 De daño Por cazador Por cazador Bueno 11 más Muy bien Ahí está Crack Si no Bueno ¿Puedes hacer algo más? ¿Traderion? La marca del cazador Todavía no la voy a usar Las espinas tampoco No Por ahora estoy Vale Crack Vale A ver por donde subí Voy a subir Por aquí Tú mueve la figura Que estoy poniendo Otro de música Vale Hermanos reptiles ¿Eh? ¿Qué dices? Yo le voy gritando A mis hermanos reptiles Me parece muy bien No son No son Dragones Son No Por eso dije Hermanos reptiles Lo dije Dragones ¿Pero tú qué quieres Que se hagan tus amigos? Pregunto ¿Eh? Pregunto Por ahora Estoy atacando Al humano yo Así que Con que no me ataquen A mí Por Por mi siguiente acción La que viene ahora Eh Necesito que me respondas Esa pregunta Hacé la acción Hacé la acción Que vos creas Estáis en medio De un combate Sí, sí Hacé la acción Que vos creas Vale Y yo subo A la bomba ¿Vale? Ajá Me quito el sombrero Haciendo un poco de agua Y le grito Al Al mago Al borbota El gusto Pues dijo que me iba a matar Cuando me Que iba a venir por mí Me iba a matar Al final me he vuelto Y iba a morir Eh Y traigo La tormenta Conmigo Y levanta la mano Y Y forma Una nube De tormenta De 60 pies Sobre mí ¿De quién es eso? Eh Nivel 3 Es que hace Una cosa Cuando juega Entre sus manos Y tu conjuro Desaparece Automáticamente Si es de más nivel Tenía que tirar Y dice Truquitos arriba Lo Lo miro Igual Cualida ¿Vale? Y Y que se vaya preparando O sea Héroe Héroe Apartate de ahí Porque es que Me lo voy a comer O sea Tú sigue ahí si quieres Pero que Es que no me quedará Mucho movimiento No me quedará movimiento Porque es que Voy a ir a por él Y me voy a tirar Vamos Que me ha Que me ha cancelado Lo reviento Lo reviento ahora mismo Al Siguiente Muy bien Siguiente Piratas Genéricos Vale Voy con ellos Son este Y ese Vale Este Con Una Mano Tremebunda Así Sin saber exactamente Qué hacer Con dos espadas Se acerca Hacia Chirico Bueno La espada Y una especie De mazo Y bueno Trata de atacarte Vamos a ver Son estos ¿De cuánto ha pegado? Tu Tira arthritis Dice Sí No 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 Sí, voy a tirar más a 5 pres. ¿Sí te daño, chicos? Eh... me da... tengo 15. Sí, sí, te dao. Sí, claro. 7 de daño. El segundo ataque te falla. Vale. Me hizo 7. Me hizo 7. De abajo. De abajo sube. Ahí, caño. Vale. Full flutter. Me has disparado una flecha. Me has clavado otra. No pasa nada. Te cargo. Es que el hombre de aspecto rudo, bastante sangrando profusamente y respirando con bastante dificultad, parece tomar fuerzas de algún sitio y se lanza contra ti. Vamos a ver si te da. O no te da. No. No pasa nada. Sí, sí, sí. No. 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 ¡No! No, no. Vale, hazme una tirada de fuerza. Ves como con una especie de gancho, lo gira hacia delante conforme está atacándote, haciéndote ocho de daño cuando te impacta, y te apresa con él. Vale, ya está, no tiene más ataques. Vale. Ese grandote para apresarme. Sí, sí, sí. Estás sacando uno, tío. Sí, sí. Igual no valía la pena gastar la inspiración para evitar la presa. ¿Quién sabe? El daño me lo iba a comer de todas formas. Bueno. A que explique. Tus ataques son con desventaja, los ataques de Elkon son con ventaja. Bueno. Si está al lado mío un aliento, un cono de veneno, como que no me lo va a poder esquivar. Seguro, pero eso él no lo sabe. Por eso está el líquido. Vale, vale. Esta parte de aquí. Vale. A ver, tú que estás cerca. Tienes visión en la oscuridad, ¿verdad? Sí. Pero te revelo esta parte para ti. Completa. Vale. ¿Ves como en la parte de arriba, una vez que has llegado, está el capitán pirata? Vale. Y, otro hombre del lagarto más. El capitán mira a su mago. Luego te mira a ti y dice... … Has acabado trayendo a estos a bordo. Luego me ocuparé de ti. Tanto seguido se pone al lado del mago y trata de atacarte trata porque soy como siempre conforme está acercándose lo primero que hace es que gira su ballesta de mano que tiene la otra mano antes de llegar a ti y la dispara la deja caer y sigue avanzando con la otra espada que tiene en mano así que primero es con la ballesta y el otro es el disparo con la ballesta falla y cuando se ubica con la espada su espada también falla prendiendo el aire soy inmortal ah no eso no lo he grito es que después me revienta toca a este que está al lado de Chilico pues de repente todo el mundo tiene mucha gente alrededor lo que tiene habéis entrado así a lo loco un poquito te esperabas tampoco somos mucho más listos ¿sabes? ya ya lo que hay vale no te preocupes vale él simplemente saca una espada larga Chilico y trata de atacarte con ella dos ataques simplemente falla y da 11 de daño a que nos morimos todos encima del barquito y ahora van los hombres lagartos que uno va contra K este se gira a ayudar aquí a Tascar contra Tascar para aprovechar que está el hermano lagarto y este va contra Heron contra mí pero pero el otro paso lo dejo todo ahí los lagartos escucháis una voz de aquí debajo es un hola ¿hay alguien? sacadme de aquí maldita sea y en esta zona de aquí unas burbujitas comienzan a elevarse y podéis ver como el pequeño Kraken de madera o sea de metal perdón sale a a flote el nomo no lo está pilotando está al lado suya si veis tiene el tamaño casi de un perro que flota le digo ¡eh! ¡romo! ¡cuánto por cambiarte elevando! ¡jajajaja! me gusta tu bicho cuando te toque puedes intentarlo dígale bueno yo se lo dejo yo se lo suelto cuando me toque ya cuando me toque ya cuando me toque ya que me toque tiro por los Lizard vale este es el que le pega a Aeroel que le pega a Aeroel que falla el que le pega atrás que falla que pega con ventaja vale hay un crítico ya no sigue tirando dos críticos saco ¿qué dices? menos mal que aquí no hay cosas de esas espera que vamos a lanzar cartas repetir tirada dice para su ya lo repetí ya lo repetí ¿cómo lo repetí? claro está intentando que lo falle sí, sí, sí pues sería un 10 y un 14 ¿14 te da? el 14 me pega con daño normal ya lo repetí yo lo repetí ¿14 te pega? sí tengo 14 tiene muy poquita acá ¿qué daño hace esta gente? hay estimando donde no es aquí ah, espera que son joder macho dos ataques bueno pues uno ha dado normal que es un mordisco y lo otro es con el arma también con ventaja que daño vale son dos ataques normales el mordisco es un de seis más dos y el club es un de seis más dos vale dos de seis más cuatro 13 de daño madre mía como usted se daño ¿le irá otro ataque? no, no en total ah me preguntan por el otro ataque vale heroel te toca me toca eh ¿qué tenemos? curación para Rada la cartita curaba alguna herida no recuerdo cuánta cartita había dicho libera un dado de golpe que se cura un dado de golpe tira un dado de diez más tu constitución seis nueve cura de nueve veintis gracias ya estoy a mitad de tabla de nuevo eso eso es que todavía puedes aguantar tu turno madre claro que puedo aguantar vale eh sudado de golpe ah ok justo era eso vale yo veo como me empiezan a rodear y después de haber esquivado todos los golpes que me han lanzado le digo me río delante de ellos y hago un le digo aquí os quedáis habéis cabreado el trajo hago un paso grumoso que es una un teleport para salirme de una acción adicional no no da un momentito bien si contra si hace contra conjuro no 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 contra conjuro 21 te doy bueno 21 me da si si me da con 21 claro el capitán pirata cuando estás haciendo el conjuro ves como gira y te golpea pero el conjuro lo haces igualmente y puedes apartarte por algo en concreto para comprenderlo tiene acción extra o así o centinela azote de magos eso es una habilidad muy rota porque todo tiene magia acá ¿cuánto? nueve 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 con un poquito de la cara y desaparezco delante de ellos para aparecer junto bueno junto aquí tras este vale eso es parte de abajo aquí aquí hay una bodega bueno te lo pongo ah vale 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 que no se ve mal no no lo he revelado bien esta parte vale 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 entonces ahí al lado de este detrás a sus palas como está haciendo que le está haciendo una presia a Tarkan y le voy a atacar para intentar liberarlo muy bien tira tiramos tiramos a ver aquí va el primero 27 ni con la reacción me das tu golpe perfora el costado del pirata hundiendo tu estoque a través de su carne y el pirata pega un chillido agónico y caiga a tus pies completamente desangrándose vale digo bueno puedo hacer mi segundo ataque podría hacerlo puedes moverte y hacer tu segundo ataque la verdad que puedo moverme todavía que es movimiento es que son tantas cosas yo me pierdo que hacía una adicional de reacciones no se que no se cuantos bueno yo caigo detrás del de Tarkan le apuñalo con todo el estoque por todo el costado hasta que caiga al suelo le digo vamos Tarkan no te me duermas y roto alrededor de él vale para intentar no puedo espérate si vale si puedo a eso es pared eso es pared si 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 no voy a subir bueno claro que no puedo pasar por detrás de él con alguna acrobacia o algo así hay unas escaleras aquí no se las ves que estoy a día aquí o sea lo tienes complicado vale no se si se podrá hacer algún tipo de algo básico para poder moverse apoyando a lo mejor una mano en el hombro de Tarkan y los pies en la pared para intentar rotar por la pared todo esto libre para moverte si pero es que ya he visto varias veces como lo está gritando a los a los a los escamados hermanos 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 no quiero atacarle al escamado así que entonces ¿dónde quieres ponerte? entonces ¿qué vamos a hacer? no se no seamos tontos nos van a pegar bueno pero yo no voy a hacer que le rompa la ilusión al pobre Tarkan coño entonces lo que voy a hacer es tiene puerta lo que tengo debajo mío tiene cerradura tiene algo así que puedo abrir desde aquí ¿te refieres a la bodega? sí a la bodega vale cuando te agachas a mirarlo si tiene un cerrojo las llaves donde estás muy fácilmente pueden se parecen a las que están colgadas del cinto del pirata que acabas de matar de hecho en la parte de dentro ves la figura de un tú sí que ves que ves en la oscuridad de un elfo marino que está atado con cadenas y con cuerdas y te hace valdición vale pero no yo le miro claro no voy a poder liberarlo o sea tendría que bajar soltarse las cadenas y soltarse todas las cosas porque voy a hacer algo entonces de momento lo voy a hacer lo voy a mirar le voy a picar un ojo y le digo tranquilo ahora te saco y voy a a ver mi movimiento si puedo saltar hasta arriba no sé si se puede hacer subir la parte de arriba pues muy alto muy bajo arodeus te dice hombre siempre puedes tirarle las llaves sí pero está amarrado ¿no? entiendo bueno si me lo dice él entonces le pico lobo y le dejo caer las llaves al lado desde arriba porque eso te lo puedo tomar como interacción aún podrías terminar de moverte y demás pues nada lo que quiero hacer es mi segundo ataque o sea después de lanzarle las llaves y puedo hacer interacciones me puedo mover voy a me van a reventar cuál voy a voy a joder es que no quiero atacar al retiriano real atacarlo 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 si no lo haces tú lo que haces yo estáis en medio de un combate no podéis discutir esas cosas lo que vayas aquí hazlo si si ahí está vale puedo lanzar no no puedo a tomar por culo el ataco atacarlo es lo que hay me muevo hasta él o sea simplemente doy un paso le doy con una patada a lo mejor le dejo caer las llaves hacia abajo mientras avanzo hacia adelante intento estocar al el cocodrulo hombre lagarto hombre lagarto ¿cuál es llamarlo visitante o V? hudrulo golpea parte de las escamas que desvían el ataco parece que tienen una pequeña armadura natural que les protege del daño vale va va el gnomo que veis que con una ballesta de mano pequeña lanza arriba una pistolita y tal y empieza a encaramarse al costado del barco para subir por aquí mientras el octópodo parece casi como pegarse a la cubierta al cascarón del barco y comienza a subir con sus patitas y eso es todo lo que hace va a San Valet ¿el que le va a estar por casualidad? ¿el que? al San Valet no no está no 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 San Valet el mago mira crap y dice si has venido bien empiezan a faltarme manos para matar tanta basura vale sus manos se tornan rojas de fuego y unas llamaradas comienzan a surgir de ellas falla falla y falla que suerte mientras unas bolas de fuego comienzan a saltar de sus manos dirigiéndose a Cicraz pero ninguna alcanza su objetivo me río de él fuertemente a veces pasa mira que no tiene mal ataque ¿loan? ¿Chirkov? dime ¿qué vas tú, tío? estoy pescando y se mueve que empanado que empanado tú digas vale a ver cómo los tiene vale le voy a atacar a este el calvo muy bien al calvo pequeño calvo fíjate una de entrada y le voy a atacar con la sierra solar tú tú no ya está más calvo este es más entrada que en estadio de fútbol más entrada que yo ¿sabes? lo vas a arrebentar de una hostia ¿vas a entrar en furia? debería debería hacerlo el bárbaro meditativo eso que me gustito me gustito que se acaba de subir ¿no me dejas a tirar la sierra solar? segundito de salud aquí gracias ablucado por esa sub sí señor gracias tío aunque yo no esté más nada tranquilo tranquilo solo tienes que pincharla ¿eh? sí, sí en el ah vale ahora yo vale no, no he pinchado vale pues a mí no me deja tío qué raro bueno 17 das vale el daño son 12 vale primer ataque sigue vale vuelvo a atacarle al mismo no me deja a mí me pone como para cambiar el nombre tío ¿en serio? te lo juro eh lo te lo he puesto en modo gitano creo que no ahora lo pongo no lo tienes cerrado o sea es decir no tienes que darle a la ruedecita tienes que darle al nombre donde pone sierra solar más 2 sí, sí, sí justo encima de las letras ¿verdad? qué raro ya le doy yo me sale como un labarrito así como para vale con 10 fallas vale son 12 son 14 que estás en furia vale ¿algo más, chico? no baja un poquito qué buena cosa qué fiche sí sí lo puedes editar la puedes controlar o no le pasa tu fucha no sé sigamos vale no vas a hacer nada más ¿no? vale pues Tarskan tu turno eh le voy a tirar dos flechazos al mago le voy a poner voy a usar marca del cazador en el mago y ahora sí le voy a tirar dos flechazos al mago ya ni me acuerdo qué hacía la marca del cazador me daba de daño sí le hacía mucho daño eh bien pero esto no tiene vida de salvación realmente aunque ponga spell safe de c13 creo que no tiene vida de salvación esta cosa crítico madre de Dios que va a reventar pero reventadísimo tira tira uuuh uuuh yo nadie no la marca del cazador dos veces porque es crítico uuuh dos seis dos de seis dos de seis dos de seis más catorce y nueve veintitrés de daño de una leche nada el primer ataque tu flecha se clava profusamente en el mago el cual grita sorprendido mira hacia ti que te había no te había tomado como una amenaza como que no fue lo primero que atacó precisamente se pensaba que se iban a ocupar de ti parece que ha perdido incluso parte del aire que ha perdido que ha perdido que ha perdido tu segundo ataque que ha perdido y este le va a doler más porque ahora añades el dado de 8 no 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 creo que le pegué y con 11 tampoco así que no no para ninguno de los dos vale bueno te voy a corregir una cosa porque creo que no tienes la dote que te permite tirar normal los atalles cuando tienes enemigos cuerpo a cuerpo ¿verdad? no no tengo vale te toca gastar la inspiración si quieres que eso sea el crítico bueno porque teniendo un enemigo cuerpo a cuerpo atacarías con desventaja las otras a distancia ok sería el 19 si el 19 gasto la la inspiración muy bien ahora si el turno de crack apunto con el martillo al al mago y le digo cagaste me tengo que hacer una tirada de de concentración hace de mucha hace de mucha 23 la mitad son la mitad de 23 son un sobre 11 si bueno yo tiro muy bien que me decías un conjuro me voy a retirar vale con la la lección adicional del poder de los medianos de los pequeñitos vale y ahora aprovechando que ha lanzado un conjuro voy a lanzar ahora si voy a lanzar llamar relámpago muy bien vamos lo de retirarme en verdad porque luego me voy a bajar para abajo pero ahora mismo necesito ver ahí entonces les apunto con el martillo lanzo el llamar a relámpago que son 60 pies de radio cuánto ocupa eso podemos hacer una plantilla circular por ahí si aquí pero esto uy esto no se mide los pies espérate ahí como quito yo esto a ver eso mide ahí vale no no vale 60 pies es no lo tomes no lo tomes tan bien porque está mal la ubicada la la distancia vale tiene vale 5 10 una cosa así 5 10 15 20 25 30 45 40 45 50 55 60 vale pues básicamente que coja desde aquí a 60 pies de radio básicamente es el radio de circunferencia pero mismo estoy midiendo para nada porque si son 60 pies de radio es una gilipollez que yo estoy midiendo 60 pies de radio 60 pies de radio 60 pies de radio eso de midir a paso de medir eso coge todo el barco claro exacto coge todo el barco y tira un rayo encima del del lagartucho que está con el capitán y con el mago porque eso aquí aquí no lo lánzame con juro para que lo vea no lo tengo del todo apuntado escrito coño pues si está en compendio está en compendio y yo puedo meter las cosas directamente exactamente me está diciendo que la gente de toda mano de forma inútil voy a compartir pantalla vale y os lo enseño que puedo para que eso se puede hacer es que lo ha añadido cuando hemos empezado en plan los títulos el conjuro es llamar al relámpago ¿no? spells cal clay o puede ser clay también no sé si es cal clay ¿sabes? pues ves que no lo tienes ¿dónde estás tú? ¿dónde lo tienes tú? no lo tienes tú ¿no? tengo que llamar al relámpago ahí el primero de la columna de medio lo vas a tener en inglés me la sudo tener en inglés no te preocupes ahí lo tienes ¿ya está? ya está así de simple madre mía ¿te quieres una espada? madre mía pues yo no sé ni subir de nieve el colegio mira ¿te quieres una espada? una grid sword por ejemplo ¿vale? luego te la borras vas aquí claro vas aquí yo me la borro ahora yo me la borro ahora sí se te añade aquí y se te añaden en ataques joder y yo escribiendo además ¿vale? ¿verdad? 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 yo trabajando madre mía claro las cosas que uno aprende hoy por hoy de hecho mira el cat lining se te ha puesto como macro en todo sí, sí y yo trabajando eh tirar la tabla de 15 y no dar daño porque voy a echar el canal el ser de vinidad para que haga el daño de trueno completo ¿vale? dejarlo transmitir el llamar al relámpago hace daño a todo lo que haga a 5 pies alrededor de donde estoy ¿vale? claro que lo lanzas aquí y le da los 3 y le da los 3 y son 3 de 10 como voy a gastar el canal de la divinidad 30 puntos de daño a todo lo que nos pase y el que no 15 vale te tiro te tiro salvaciones 3 de 15 ¿no? sí bueno toma por otro es de destreza igual eh de destreza sí te tiro primero por el capitán que no la pasa te la tiro por el lagarto que no la pasa ni dolas y te la tiro por el mago que lanza un conjuro cuando lo recibe que no la pasa es que cuando reciben reciben el relámpago tanto el capitán como el lagarto reciben el daño por completo y San Barret recibe el daño pero parte de su piel y de su cuerpo se electrifica y pasa su espada bueno a la laguita que lleva en la mano ahora sí su piel está totalmente chamuscada lo miro lo miro en plan tú sigues vacilándome imbécil voy a mirar una cosa y termino de moverme ¿vale? sí vale eso era muere eso espérate 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 que aún he hablado de más eso es un 2 vale lo tienes cuando me da su puta madre claro cuando haces el relámpago él no espera que sea tanto daño y cuando eso pasa hasta su daga él parece que expira un un aliento gélido por decirlo de algún modo hinca una rodilla y se desmaya por completo o sea que cae al suelo ¿no? sí se desmaya ¿y los otros 2? el lagarto ha dejado de existir y el capitán sigue vale pues lo que voy a hacer es subir las escaleras ¿vale? voy a subir las escaleras y apuntando a Karen Marti y al capitán le digo acepto tu rendición y ahí es mi turno te voy a permitir con la zona adicional tira no yo 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 le digo eso luego la siguiente si quieres lo hago de adicional y le tiro lo que quieras vale escape aquí ahora vamos con Krav a los piratas que quedan queda este y este aún vale voy primero con el pirata herido que está con con Chilikov y trata de atacarle 4 primer ataque da segundo ataque falla primer ataque 13 años 13 años que son 7 por la reducción de furia y el que está con Krav como han matado al que te tenía enganchado ya no estás preso te ataco normal el que está con Krav con Tarkan conmigo eh perdón con Tarkan este si si el que el que ha hecho el agua si que es el que ha vuelto a subir y está tan empapado que bueno vale el segundo segundo da 6 de daño eh comió pinaca estaba comiendo se acabó 4 desde 4 este ha muerto el capitán aceptas mi rendición no hay honor en la rendición solo es para los cobardes se acerca y trata de atacarte con su espada vale esto que es un cobarde también ríjese tranquilo a 13 te falla ajá y a 16 te falla también que suerte joder yo creo que ¿sabes cuál es el problema que yo quiero que me dé? ajá ya bueno que yo quiero que me dé para tirar la ira de la tormenta claro con Chilico eh esto queda un 4 eso no campeón más 4 ahora sí 72 son como atacar a Chilico eso es el daño flipa lo flipa hermano vale este está muerto el de aquí arriba vale este ataca a Heroel este va a ayudar a su hermano con lo cual con lo cual el que va primero contra el Heroel que está su lado falla y falla y el que vive tan macho como están ¿eh? no dan una están confundidos por mis palabras están conmovidos por mis palabras parece que no están acostumbrados a estar en el barco o hay algo que no termina de gustarles o no no son capaces de pelear debidamente y ¿qué suena? hoy no es el día del máster ¿eh? puede ser aprovechemos aquí veis como la zona de de carga se abre hay hay una figura que está saliendo ¿es un golem mecánico de 8 metros? no ¿es un golem mecánico es un golem mecánico espacial gigante ¿por qué? ¿por qué? es el que me habían dicho que está perdido sí no sé otra cosa ¿qué pasa que bueno este está como completo pero realmente no está no está con esta ropa a ver imaginaros que su ropa está completamente rasgada no tiene ni una sola arma ni su armadura siquiera su cuerpo está completamente agullado le han pegado una severa paliza y tiene la pinta de que lleva varios días sin comer ¿no? a pesar de todo eso voy a enseñaros lo que sería si estuviera completamente bien hemos liberado a la bestia Malin a un explorador de los surfos marinos básicamente un explorador de oye este bicho este malo huevazo ¿este quién es? ¡Estamos! ¡Tiene un héroe! ¡No está hablando de matarnos! ¿Puedo reconocerlo como el que se había perdido el que no sabía dónde estaba la pista? exactamente este se llama deja un momentito que te digo el nombre seguida son súper originales con los nombres esta gente ¿se llama Capitán Pescanova o qué? es que es algo relacionado con el océanus ¡Uy! me cae bien ¡Cuidado a todos los bichitos que tiene para matar! lo escribo ¿tiene un oso? ¿le podes matar al oso fantasma ese que tiene? ¡No! no, 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 yo no ¿puedes matar a los vampiros a los zombis eso están no muertos ¿eh? ¿están muertos y caminan? no, están no muertos o no vivos y estos también están no vivos vamos a dejar la discusión por favor voy a poner su token aquí vale él se ha liberado añadir turno me hago tirada joder macho buena tirada los elfos que somos así y aún así empiezas tú heroe me río de todo ahí mala persona es lo que hay es lo que hay los los lizards los hombres de harto no tienen intención de dejar de atacar no 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 parece que estén con intención de dejar de el que estaba el que estaba con el mago no lo veo con intención de atacar le dio tiempo a hacer nada si ya no existe bueno voy a empezar a repartir van doble por todos lados voy a ir me coloco cruzo las espadas delante mío las giro por detrás de la cabeza y empiezo a usar estocadas por todas las direcciones voy a están todos heridos este no hay de esos tres si si de los tres que te voy a este no está herido este no está herido este no está herido ninguno está herido vale pero al pirata no llego desde donde estoy entiendo que pirata al único no no al humano de los que están al lado mío sin irme de aquí no no llegarías bueno pues con los lisas me ensayo empiezo con el primero le voy a dar dos estocadas y depende como sean la tercera o sea del otro al del medio no le hayas pegado ya o no le hiciste daño pegaste y no le hiciste daño por la piel no si exactamente no le iba a dar no es que no le hiciera daño por la piel es que la la piel le da una armadura natural y ha fallado por la armadura claro ha sido una una descripción sin demundo vale bueno yo voy a coger el primero el que tengo el último de arriba el que atacó a 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 es una acción adicional si si prefiero hacer una acción adicional o hacerle todos los ataques ten en cuenta que luego es un dado es es más daño no si tres tres puntitos más de daño tampoco te creas que que es tanto y tu crítico es 19 y luego te cura no si lo mato vale si voy a voy a hacerle la la maldición hago un ataque menos este turno y ya está tampoco pasa nada voy a hacer los dos ataques puedo elegir con qué armas hacerlas si claro vale ok pues el no porque la otra la tengo en segunda mano entiendo da igual da igual sí ahí en el bueno maldición y vamos atacándole aquí vale eso ya sumado ya con todo lo de maldición y todo vale y por qué no sale uh espérate a ver si hay algunos 19 unos 17 el del vale voy a usar la inspiración la inspiración para que sea 24 para que sea crítico para que sea crítico sí que tengo que tirar para el daño vale pues tienes que tirar otro dado dos dados de ocho más dos dados de ocho más y ya está porque el otro es todo competencia sí dos dados de ocho más vale tiramos por ahí son vale 23 23 pues parece que le ha dolido mucho pero mucho su ataque ha sesgado parte de su piel y ha abierto una herida bastante fea intento rematar matarlo con el segundo ataque bueno voy a repetir con el segundo punto de suerte que me quedan todavía dos voy a lanzarle un dadito de 20 donde está el dadito de 20 bueno voy a tirar el ataque bueno 16 volvías a tirar el ataque y ya está 16 de daño bueno pues nada tu arma oscura atraviesa la herida que ya has abierto hundiéndose en ella y el hombre lagarto escupe sangre por la boca que cae como si se derramara completamente sus ojos pierden el brillo y se desploma ante ti yo me provoco un poquito cuando me rocía su sangre verde encima como si me fuera a vomitar encima y luego intento recomponer un poquito la compostura me curo ¿cuánto me curo? me recupera puntos de golpe iguales a tu nivel de brujo más tu modificador de carisma 5 más lo que sumas modificador de carisma 3 8 8 8 puntos hecho está muy bien si si te pego mejor pego más daño encima me curo que más quieres lo malo es que solo una vez por descansa claro pues está bien vale ¿algo más? no no de momento no paso a Oceanus yo Chile creo que puede encontrar esos cuatro solo seguimos acá abajo arriba no sabemos lo que está pasando ¿no? en verdad no se agarra no hay coge el arma del pirata que hay en el suelo muerto y pega un par de brincos y se coloca aquí a ayudar a a a perdón a gracias por la ayuda chicos de nada estoy hasta las narizas de vosotros y trata de apuñalar al al o sea no pero si he venido aquí a por ti como si hubiese pensado a rey recién recién cansado de tanto hablar bueno son 7 ya ya te lo he dejado herido el gnomo el gnomo ve que el mago ha muerto ve que tú estás tirando rayos aquí hay un gigante pegándose aquí abajo hay una batalla empiezan a contar seguimos siendo más bueno seguimos ha dicho eso ha dicho aquí hay un gigante pobre de él y se pone con su bicho aquí que se encarama lo que es la la parte de la cubierta se agarra con los autópodos y trata de pegarte con uno de los autópodos suyos así en plan de tu poa de chile ánimo mucho genso joder pues da joder bueno alguno tiene que dar el chile siempre termina desmayado el pobre sí ¿cuánto son que 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 des el que des el puzma se convierte en un puzma y el lomo te dice eres grande y feo y no me gustas muerte de sabiduría hostia el trago es más listo la manera de abajo tranquilo ¿qué tiro? tirada de salvación de sabiduría que tengo que ir y donde pone wisdom ¿vale? que sabiduría tienes 13 y picas a wisdom ¿Vale? ¿Qué es eso? Básicamente. Anda, tira tú ahora. No, igual no me deja, tío. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no te va a dar? Ahora sí, ahora sí. Vale, salvas. No pasa nada. Simplemente te notas que tu mente te ha molestado, te da un pequeño guijonazo en algún lado, pero ya está. Una pequeña molestia, nada más. Aunque sí, la verdad es que son molestas las palabras del gnomo. Ahora le pego una patada. Sambaleta muerto, vas tú. De hecho. ¿Puedo darle una patada al gnomo para intentar tirarlo del barco? Sí, claro. Bueno, a ver, desde tu dirección lo mismo, tirarlo del barco es muy difícil, pero... Una bomba batista hacia atrás y... Puede hacerle un suplex. Exacto. Lo cojo así para atrás, venga. Venga. ¿Y el atletismo? Como cuando mi gato se me engancha de prato. Pero no lo has tomado por culo. No, 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 no. Tiras con ventaja las pruebas de atletismo. Toma. 25. Patadón. Sí, bueno. Patadón. Y lo enganchas. Lo enganchas y lo digas. ¿Qué decías, Rabio? ¡Splash! A ver, sí, eso me putea, pero me parece estupendo. O sea, me putea para lo siguiente que voy a hacer, pero me parece genial. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Cómo lo hago? ¿Qué decías? ¡Fuera! ¡Aaaah! 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 No voy a decir lo que estoy pensando. ¿Vale? Es demasiado cruel. ¡Aaaah! ¡Aaaah! Voy a darle al de... que está... con el pulpo ese, tío. Eh, te digo. A este ya lo ha seguido, eh. Bueno, es verdad, es verdad, que antes te quedé ese, es cierto, es cierto, sí. Venga, sí, voy a atacar a ese. ¡Ah, ahora sí! ¡Muerde de Dios! ¡Daz, tira el daño! Sí, ¿no? Sí. Vale, eh... Dos de seis, ¿verdad? No, 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 dale donde pone Sierra Solar más dos, pícate. Ah, es verdad, muchacho, aquí en el chat, es verdad. Ahí estás. Esto es... Esto es... Vale, sí está bien, tira, va. Vale, pues... A su casa. La espada baja, mientras la sierra gira. La sangre comienza a ser pichinos para todos los lados. Y cuando bajas tú, terminas de bajar el arma, y has cortado lo que es parte del cuerpo, seccionado, cae a un lado, cae al cuerpo hacia el otro. Y el que tienes al lado... Eh... Parece que se aguanta las ganas de vomitar. Vale, yo lo noto, ¿no? Que le pasa eso. Sí. ¿Un? ¿También? Vale, pues cuando lo noto le voy a decir... Eh... Vente, que ahora voy a hacer pinchitos contigo. Y me encaro hacia él, y me quedo ahí. Ajá. Eh... Eh... Vascan. Sí. Te toca. Eh... Bien. Sigo con esto dos al lado, así que no voy a poderle atacar bien a distancia. Uh-huh. Eh... Así que... Eh... Voy a... Agarrar al marinero y tratar de tirarlo al agua de nuevo. Te recuerdo que tu arco... Funciona como bastón, cuerpo. Sí, 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 lo recuerdo, pero quiero tirarlo y después, si lo logro tirar, le voy a pegar un bastonazo al... 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 Porquería. Eh... Quiero tiras. Bien. ¡Uuuh! Otro que se haga agua. Y... Ahora sí, le voy a pegar un... Bastonazo... Al... Al... Al lagarto. Tira. Eh... Ataque este. Pregunta. No, se derribo. Perdón. Bueno. Eh... ¿Pasas la maldición? O sea, perdón. ¿Pasas la marca de Cafador? Eh... ¿Qué? ¿Lo tenías sobre el marco en la boya noche? Sí, el mago de noche. Lo estaba... La le iba a usar después en el... Capitán. Lo que pasa. En este no creo que valga la pena meterle marca al cazador, no creo que vaya a durar mucho. Capitán, olvidate. O sea... No lo hubieran pegado una vez, ¿eh? Pero bueno. Bueno, sí, la mando. La mandas. Ok, pues ya sabes. Tienes que tirar el daño normal, más la marca del cazador, más que está herido. Arco de raíces era este. Un de 8 más 3 de contundente. ¡Uh! ¡Uh! No, pero... No, no, no. No has dado el ataque otra vez. ¿No? Sí, no, lo pasas la otra vez. Había tirado... Ahí está. Ahí estás. Diez. ¡Uh! Vale, pues... Eh... Eh... Marca del cazador, que es un de 6. Un de 6. Y un de 8, porque está herido. Bien. 19. Y 7. Vale, ahora sí. Tu bastón... Golpea al hombre lagarto. Y las raíces del propio bastón parecen como si se enredaran en el lagarto. Y los tujaran hasta que pierden el aliento completamente. Y caen herrumbando también. ¿Por qué me has mordido, hermano lagarto? ¿Por qué me has mordido? ¿Ves lo que me obligas a hacer? O sea, no usted dice. No son todos hermanos, eh. Pero vale. De hecho, creo que sois tribus completamente distintas. ¿Qué hace? Igual de hablador que no él. Me hubiera preguntado, ¿no? Exacto. ¿Y quién te preguntó? Eh... Vale. Se senta a Pioquí. Sí, yo miro al capitán y le digo. No es una cuestión de honor. Una cuestión de que... Sois débiles y me haces perder el tiempo. Y chasquea los dedos y le tira un relámpago detrás suya. ¿Te tira el ataque de oportunidad por el azote de magos? Ajá. No, pero si yo no estoy lanzando un hechizo. El hechizo ya está lanzado. Está lanzado, pero estás usando. Claro, yo utilizo la acción para... Ah, vale. Pero que realmente yo no estoy lanzando un hechizo. Yo como acción tiro otro rayo. Eso sale el hechizo cada turno, básicamente. Sí, básicamente. Bueno, vale, vale. Vale, no hay problema. ¿Salvación? Eh... Le tiro el rayo aquí atrás. Que salga. Buah, tremendo. Eh... Le doy un segundo. Estoy... Está bastante bien, por favor. Ay. Ah... Vale. Bueno, dice daño. 22 de daño. 22, pero como salvan la mitad. Es que son 8... Son 3 de 10. Ay, ay, ay. Ves como el relámpago cae casi a su lado. Porque termina de evitarlo en el último momento. Llevándose algo de chispazo. Claro, sí parece que le falta el aliento y apenas se mantiene en pie. Vale. Y como acción adicional, que no sé si... Porque lo del azote de mago es ración, ¿no? Ajá. Vale. Voy a canalizar mi... Voy a lanzar mi arma espiritual. Máxima adicional. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Aquí. ¿Dónde? Entre los piratas que tiene Chileo. Vale. Dame un momentito. Que son 60 pies y esos son 55. Dame un momentito. Tu arma espiritual. Creo que tenía por aquí... No, tú no. O sea, ¿cómo le explico a este señor que estoy en todas partes? Estoy en todas partes. ¡Ríndase! O sea, no necesito moverme para matarte. No, mira. No tengo ahora mismo... Si te cojo esto. ¿Te vale? Me sirve. Me sirve otra vez. ¿Me sirve? Permiso. Sí. Vale, ya la controlas tú. Perfecto. Nada, lo colo... Lo colo aquí entre medio de toda esta gente. ¿Y a cuál de ellos la había pegado? A este. A ese. Pues ahí se la había pegado. No, perdona. Este está muerto. Ah, pues al otro no pasa nada. Ah, al otro. Bueno, he sacado un 13, no sé. 13 falla. 13 falla, ¿no? Pues ya está. Pues ahí me quedo. Vale. Yo lo juro, mi arma espiritual. Y... Y ya está. Y ahora sale una... Ha salido una... ¿Qué es tu arma? Un martillo. Es un martillo, sí. Un martillo que sale de la nada. ¿Cómo se escribe martillo en inglés? Hammer. Hammer, ¿verdad? Hammer. Y así ya lo tenemos para siempre y te dejo el token creado y todo. ¡Hasta de... ¡Hasta de... ya luego te he creado el token en tu ficha y demás de momento esto ya vale controlado por craft mira lo que te he cogido o mal perfecto eso pero en relampa perfecto y nada he tocado a los bandidos que este al ver lo que está pasando dice mira yo creo que la primera acción que ha hecho el gnomo ha sido la mejor ese tirador no era de ataque de oportunidad a Gilly no porque ha utilizado todas las acción para retirarse si tuviera centinela sí no no pero ese todavía sigue en pie ojo que este de hecho ahora está a la misma altura que este realmente estaría en el mismo sitio ojo que no lo he dicho que con todo esto yo me apoyo la barandilla en plan bueno vale vale sí estos dos piratas van a salir de cena van a irse nadando así que como no hay más piratas genéricos vivos se van de de turno pues le toca el turno tampoco hay luz hermanos no no fuera solo queda el capitán del gnomo pues nada a morir como campeones Sigur coge su sable lo pone delante de su cabeza y dice quizás nos veamos en el más allá si acabas conmigo pero antes intentaré llevarte conmigo y bueno atacarte joder podría seguir conmigo si me sirviera no se lo has propuesto bueno le he propuesto la rendición no es lo mismo te da me da me da me da y también te da con el segundo y se marchó y que me haga una tirada de salvación de destreza también más bueno pero tú vas me haciendo el daño para yo hacer las tiradas de también de concentración 13 13 de total sí 13 de salvación salvación de destreza 13 que hay una tirada de salvación de destreza 13 como a mí me has dicho ¿no? ah sí te he dicho que no es una tirada de salvación de destreza las fallas vale no no yo me estaba diciendo de te llevas 9 de daño vale yo me llevo 9 de daño tú te llevas 8 de relámpago yo me llevo 8 de relámpago y yo me llevo 9 vale pues con ese la ira la tormenta cuando me me toca vale cuando me toca como es metal se electrocuta a él la electricidad pasa a través de su sable que burbujea y golpea contra él haciendo que expute sangre y también se derrumbe segundo ataque no llega a realizártelo pero has notado que su arma está impregnada de algo no te ha llegado a atacar antes o sea no te ha llegado a alcanzar antes esta vez sí con lo cual que está impregnada de algo de algo en plan veneno que haga salvación de constitución voy a hacer primero la de la del arma y luego hago la de concentración vale vale 19 esta es la del primero la del veneno y la otra 6 puedo puedo usar tengo el amuleto este de suerte ajá puedo usarlo para porque se supone que me da ventaja sí sí usas la piedra la piedra alquimista sí cuando usas la piedra la piedra refugia con un brillo dorado ajá y se torna morada oye pero sigue sigue siendo sigue estando su magia ahí solo ha cambiado solo ha cambiado de color lo mismo se ha gastado o lo mismo ahora no es piedra de ventaja es piedra de ventaja eh vale pues el veneno que llevas la mitad y no estás enverinado vale viéndolo viéndolo caer dos de daño dos de daño tengo que hacer otra tirada de constitución por el hechizo o no viéndolo caer le 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 y me giro la barandilla y apoyo la barandilla viendo el resto del panorama bueno mira estábamos en estación realmente si o sea ha sido tu reacción lo que lo ha matado si vale que ver yo queda poco que ver o que escuchar me paro un segundo por intentar escuchar si se oye combate en algún lugar pues escuchar su ruido metálico venir de aquí nada más va a ser con el borde miro hacia abajo he hecho un vistazo hacia hacia tascan y hacia océano mirando como los otros se alejan nadando los dejamos que se vayan siguen siendo piratas dice oceanos vosotros veréis volverán a hacer de las suyas a otras personas yo los miro fijamente como se alejan en el mar si son piratas se los merece y me doy la vuelta obviamente no lo quería matar porque si no no lo habría tirado durante todo el combate al agua vamos córrele aquí que sudo yo de nuevo córrete yo lo iba a hundir a las profundidades del mar para que se muriese ahogado pero bueno si no quieren que es verdad bueno voy a subir las escaleras voy a ver qué es lo que está ocurriendo arriba vale pues eso ves un octopodo de metal cuando subes una maza rampagueante ahí en medio y a chilico pero lo primero que pasa es que esto es muy raro ¿sabes? escucha más o menos de detrás maldito gigante asqueroso lo mato lo mato y lo remato mientras hay un chapote qué coño pasa aquí me quedo yo me quedo extrañado me quedo mirando el lugar pues nada me giro hacia abajo está todo controlado por aquí arriba ok vamos con océanos esto controla arriba y cerca bro controladísimo océanos ¿de verdad les vais a dejar marcharse? yo apoyado en la barandilla mirando el panorama escuchando le digo si quiere ver por ello a mí me da igual te da igual vale espera 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 piensa que ellos no son más que unos mandados los que en realidad te hicieron lo que te hicieron son aquellos que están ahí arriba todos ellos me han apalizado me han tratado mal durante casi una semana completa apenas he comido o he bebido picha esa gente no respiraba ahora se lo dejo caer ya y los que del dedo de océanos sale una descarga si se impactará que sigue impactado ¿cómo estaba este? mira, ya han tocado en el agua bueno está igual le golpea dice por lo menos me desquito que se lo disfrute vale el lomo vuelve a tirar la ballesta porque no sabe lo que está pasando arriba un más cuatro vuelve a subir escucha como un mecanismo de polea que lo sube y cuando llega aquí y ve la situación es que mejor no haber subido el ritmo vas tú chírico lo tienes al lado ¿qué vas a hacer? voy a atacarle con la espada chiquita tira vas con desventaja porque está la defensiva es que no lo quiero tirar otra vez tío es tío puta y llamanos o sea que fallas porque esta está la defensiva por lo cual es un nueve fallas que haces que me ha rendido no me pees te quedan ataques ¿te quieres seguir pegándole? sí, sí, claro yo lo quiero matar no, no, no no, no no, no a NASA se pirata tira, tira tira es verdad tengo dos ataques ¿verdad? sí, sí te queda uno cierto vale ese le da trece de daño ok rendirse de qué que se vino a pelear bro bro lo que podíamos hacer con ese tío en este tipo la sierra mecánica va a romper parte de su armadura dejando al descubierto algo de su carne y sus huesos y el lomo chilla de dolor ¡ah! pero pero serás grande asqueroso pero 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 ya no te he hecho nada aún ¿como acción adicional le puedo pegar una galleta? a mano descubierta sí, sí en play sí, sí con desventajos tira vale, tiro atletismo ¿eh? no, no es un ataque eso 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 por no es muy patético ¿con qué lo tiro? tira como la sierra y ya le resto yo cosas no te preocupes venga en quince a ver tengo que restar dos básicamente así que en trece trece fernos fallo sí vale le digo no me hagas darte ¿eh? no se ha cagón ¿eso es que te pego o que no te pego? vendí un tirado dice Joel para la cachetada todavía le he metido una cachetada crítica ¿sabes? claro todavía todavía es para peor ¿inspiración? ¿no te queda inspiración? eh seguro no sé no no copia la carta dice para repetir para repetir la tirada ¿sabes? no voy a tirar él quiere que le sacas un crítico coño veinticuatro le das tira el galmo veintiocho ¿no? no va con dos de paja vale vale ojalá le denme tirar el crítico ahí vale que son realmente es salte dos dientes es tu tu fuerza esto no te está contento si ah bueno porque te he hecho yo te he hecho todo el crítico aquí vale entonces es cinco de fuerza eh tirame un dado de tres por favor ¿tira qué? un dado de tres no está tienes que escribirlo tienes que poner un 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 y dividirlo me vale un de seis y lo divides bueno más fácil sí más fácil es hacer así sí divide eso jajajaja más fácil es hacer así pero vale uno más de uno de daño y cuatro de fuerza ¿no? tres de fuerza ¿no? tres ¿seguías en furia? ¿o le he hecho más daño? eh son cuatro cinco de daño más cinco de una hostia ¿sabes? así ¡pum! yo que te imaginas las manos de este tío ¿sabes? ¡ay! 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 y vuelve a decir ¿eso es que te pegue o que no te pegue? ¡que no te rinda! ¿eres un pirato o que eres? ¡ya! y la mago otra yo es casi pintero 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 me estoy descojonando desde la hora si era que estoy me estoy descojonando pintero bueno ¿haber empezado por ahí? ¿tú no te has preguntado? ni tú me lo has dicho lo hacía falta a ver ha venido con el bicho ese de pa' arriba a ver ajá no bueno no lo voy a pegar más ya ¿qué queráis hacer? ¿dónde? no lo ve eh eh ¿lo vuelvo a ir pa' abajo o qué? le pego le pego una le pego una voz desde la otra punta ¿vale? ¡chacho! ¡que de trabajo! ¡no es malo! ¿sí? 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 pues bienvenido a verlo ahora ¿y tu nuevo capitán? ahhh mira un capitán de tu altura mientras que habla yo le señalo a océano el que se está yendo ¿a ese querías? tú mismo marca al cazador y le voy a tirar un rechazo tira 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 más 24 10 marca al cazador más herido más herido 17 a su caso eso ya hace sangre a su caso eso es porque te has quedado con la cara de pegarte con el tu flecha se clava en su espalda y pega un grito y segundo mientras la sangre llena la parte del mar lo mira lo mira al elfo y digo me debes dos flechas tranquilo te las pagaré en cuanto encuentre mis cosas que las tienen los piratas en alguna parte de este barco y ahora bueno vais a revisar fuera de combate y demás vais a revisar el resto del barco que vais a hacer exactamente lo primero que voy a ver es si los que están tanto el mago como el capitán están inconscientes o están muertos 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 me den por culo perfecto vale vale pues ya está vamos vamos a revisar si os parece bien vale ¿quieres ver lo que tienen encima? o por supuesto vale ¿por quién empiezo? por el mago el mago bueno sí vale la linterna es tan llamativa es un foco de magia ajá vale te permite utilizarlo para lanzar conjuros sin tener que usar ingredientes básicamente es muy bonita ya está es bonita bueno trofeo trofeo la vaga la vaga que llevaba aquí aquí su libro de magia uno de repuesto que sirve muy para la chimenea y lleva un anillo de nadar me lo doy yo venga soy ilógico el rollo ¿sabes? oye no que ese quedarse lo que se lo quede lo que no sé que tú que 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 sentido le vas a sacar un anillo de nadar ¿sabes? no pero más cinco aletismo para nadar un día me muevo de abajo aquí arriba ay dios mío vale capitán pirata que no me lo quedo que es broma o sea es lo que quiero con eso lleva una capa de resistencia una capa de protección por dicho te sube clase armadura te da más toda la CA creo toma Tarkand un regalito para que te pongan bonos que tiene un poco de CA necesita un poquito más y unos brazales de CA unos brazales de protección brazales de protección que como si fuera una armadura creo que te daba también ¿no? la CA pero no me acuerdo no me acuerdo exactamente la condición que tenía o algo te lo tienes que no llevas armadura ¿me puedo ser una armadura de cuero de lagarto para tener a mi familia siempre cerca? ¿no? ¿no? puedes de hecho te daría que a 13 13 más destreza sin ninguna impedimenta pero ya tienes que fabricártela sí me voy haciendo mi personaje artesano sigo contra maestro pilota bueno la cimitarra la cimitarra perdón la espada larga la ha cogido Oceanus una espada de hierro frío ¿cómo? ¿una espada de? hierro frío hierro frío ni puta idea de lo que significa eso ¿qué será que Oceanus? ¿qué haces a las fatas y demás? bueno Oceanus viene con nosotros ahora ¿no? eres nuestro compa supongo veréis lo que hacéis con él también tiene una ballesta bueno perdón la ballesta es de capitán pirata que se me había olvidado decirte hay una ballesta de mano que hace un dado de de 4 más destreza es un objeto curioso ¿qué más? los piratas bandidos llevan cuero y espadas y dadas espadas cortas además salud y ya está eso es lo que llevan encima vale lo he ido poniendo en el chat porque se me olvida la mitad faltan los brazales de protección los brazales eso es que los brazales eso brazales chile no sé cuánto tiene de clase madura yo lo que no sé es quién pero chile ¿tú llevas armadura o no llevas armadura? no pues entonces tiene brazales nuevo guapo y no cuenta con armadura ponerme es que la condición es que no lleves armadura entonces digo yo va bien así brazales de defensa mientras llevas estos brazales consigues un bonificador de más dos al acá si no llevas armadura y no usas escudo y la capa pues y la capa de protección un colega atarca capa de protección objeto maravilloso poco común que requiere vinculación te da más una de la calle las tiradas de salvación mientras la llevas puesta esa es mi capa esa es tu capa más una al sea más y más una de la ciudad de salvación ahora sí repetidme porque Chibi no quería más una de la ciudad de salvación ah listo perfecto que la enrollas y te haces un fajín vale que más anillo de nadar anillo de nadar el trajo es pirata y Chibi a lo mejor quiere cazar bichos debajo del agua no sé ah tarca tarca es Chibi no perdón tarca es que se quiera llevar anillo tic tac el que era el anillo anillo de nadar poco común tienes velocidad de nado de 40 pies mientras llevas el anillo no usen no usen ustedes que van a saltar más tiempo en el agua son los pirata el trajo me lo llevo me lo pongo me queda como anillo al dedo eres más rápido en el mar que andando eso porque en el mar no importa el tamaño de mi pierna sino lo fuerte que la agite ahora me gusta un anillo de correr otro de lo mismo y ya empiezo y ya está tengo una cosa que se llama ráfaga de viento o algo así un hechizo de de ráfaga de viento que lo mismo me la puedo poner para ir más rápido tienes un Chilico también es verdad yo creo que si Chilico me tira contra la gente llego antes de hecho en un principio la idea era tirar la ráfaga de viento y empezar a tirar gente al agua con la ráfaga de viento a tomar por culo vale Oceanus se gira hacia Tascan y dice gracias te debo como dices dos flechas pero también os debo a vosotros mi vida ya no lo agradece a otro día ¿qué te ha pasado? mucho de eso ¿qué me ha pasado? bueno te cuento dejamos un tuto todos te andan buscando como locos a lo mejor prefieres dejar para la próxima sesión si se va haciendo tarde como tú ves no no te cuento soy miembro de la tribu de Manand la cual habita en un asentamiento submarino a unas 20 millas al sureste de Salmas fui despojado de mis armas y mi armadura cuando fui encarcelado mi tribu ha observado desde la distancia los viajes periódicos de este barco venían por la noche a lo largo de la zona costera que supuestamente estaba desierta supuestamente sospechando que este comportamiento era sospechoso mi jefe tribal me ordenó que vigilara la zona y que me deslizara a bordo cuando llegara el barco o que lo siguiera hasta su puerto de origen para descubrir lo que pudieran querer estos extraños el caso es que fui testigo de que se subía a bordo un pequeño arsenal de armas aunque fui descubierto y noqueado y hecho prisionado después me encontré encadenado aquí y bueno el resto es historia no sé cuánto tiempo llevo exactamente como prisionero creo que una semana o algo más a estos lagartos solamente los he visto hace pocos días y tampoco sé para qué están destinadas las armas que han subido bueno en verdad eso tampoco ya importa mucho quiero decir bueno lo único que era que me traía algo de con de bebida además poco salubre dice señalando al del gancho ese es el bastardo rechazo para él también ya está te queda te queda hace un abrigo con uno con la piel de un humano o antes más que sea no gracias tenéis un gusto extraño a ver estoy seguro que en nota este se haría a un adorno con tu gorea o aquí si te quieres vengar a mí me suda la gracia a ver que no hay que desperdiciar las cacerías que uno hace no hay que matar inútilmente ya está muerto exacto entonces ahora tú que vas a hacer te va a volver a armar o te va a venir con nosotros que dice me una vosotros no tengo ningún problema marinero no nos sobra os debo no se trata de servirnos por compromiso si tú quieres si tú quieres devine con nosotros mi tribu tiene una tradición si salvas la vida de alguien tienes que estar a su lado hasta salvársela a ti a ver y la mía tiene una tradición de comerse los bebés de los humanos pero no por eso tengo porque ser sabes podemos evolucionar que tú eres libre quiero decirte sabes que no te sientas obligado tú te quieres venir tú te vienes tú encantado encantado aún así deberías avisar a tu pueblo primero me quito me quito el sombrero soy Krasma la Chispa el capitán encantado de conocerte soy bienvenido a la tripulación soy océanos de la tribu de Manant y sí me habría de avisarles antes estarán preocupados por mí perfecto pues mira yo te iba a decir una cosa nosotros vamos a coger barco nos lo vamos a llevar a este sitio ¿vale? junto con el otro nuestro y tú cuando quieras si quieres te vas para allá y nos buscas va a ser fácil si no le estamos tocando las pelotas a los políticos estamos en la taberna que estoy en la taberna cocinando muy bien entonces os acompañaré un rato un rato del viaje para descansar y recuperarme y me marcharé pues vale en la taberna estupendo pues ya está si quieres te viene un rato con nosotros o si quieres primero yo que sé lo que tú quieras que tú quieras vale y para agilizar me acabaré de ir registrando el barco hay algunos tesoros y demás que ya os lo pondré pero hay una cosa importante que necesito a todo esto obviamente me voy a acercar al kraken ese metal y lo voy a tocar así con el cozo a ver si tiene un kraken adentro con una armadura o no como no es todo cables y metal dice él el lomo ¿qué quieres de eso? ¿qué quieres de él? ¿cómo le pusiste una armadura al kraken? no no le he puesto ninguna armadura al kraken es un cierro mecánico ah entonces ¿cómo se la pusiste la armadura? no le he puesto una armadura es como un juguete animado solo que en vez de cuando dice un juguete animado me voy como decís por qué o ella dice ya sé como hacerle quitar todo el interés solo que decirle que todo es un juguete y se ríe menuda porquería ¿quién quiere un juguete así? vale hay una cosa que te llama mucho la atención Tarshan tú que eres un dragón por decirlo de alguna manera sientes la presencia de otro dragón en el barco pero la siento a ver ¿qué clase de dragón siento? o sea ¿un congénere mío o un dragón propiamente dicho? un dragón trato de localizar de dónde viene esa presencia de abajo de abajo está entre probablemente un poco más allá de la bodega bajo y si llevo una una ah yo tenía la linternita que nos bajó prendo la linternita y trato de vale deja un momentito que es que estoy no quería ir con una antorcha porque estoy abajo de un barco pirata que posiblemente tengas pólvora se lo acabo de ver hace un momento aquí esto es hay un nido bueno llevas a una habitación pequeña donde hay un cofre y hay un nido y en el nido parece que hay dormido un pequeño pseudo dragón ¿sabes lo que es? primo te pongo comparto imagen por por discord ¿sabes lo que es? claro compartir pantalla te mira y en dracónido te dicen la mente ¿amigo? ¿eh? no te escuché ¿mi amigo? amigo por supuesto chiquitín le extiendo la mano ¿otro amigo? lagarto amigo amigo pero los lagartos se tuvieron que se se fueron por tabaco ¿tú amigo ahora? ¿tú amigo ahora? ven conmigo pequeño nos llevaremos bien seguramente vale ¿tú amigo ahora? se pone en tu hombro ¿qué vas a hacer? porque los cuerpos de los lagartos están arriba está peligroso ¿yo me me voy a quedar ahí o ¿viajabas con otros de los tuyos? no solo yo ¿y por qué estabas acá? que me voy a extender hablando con mi primo dragón así que si mañana la gente curra alguno entre otros como quieras me encontró yo amigo ¿y a dónde ibas pequeño? ¿dónde amigo? pero ¡muchachos! entonces ahora vendrás conmigo tengo un lugar muy que te encantará seguramente hay una torre y podrás ver todo el mar genial ¡muchachos! ¡miren lo que me encontré! ¡tengo mascota! ¡amigo! te has quedado ahí ¿no? sí, sí, sí vale y lo dejamos aquí entonces vale porque si te ibas vas a decirle comida pero lo vamos a dejar aquí con una imagen desde alejándose la cámara se mueve hacia la jungla que hay más allá de esasmas donde más hombres lagartos están merodeando la zona y se ve una tribu la cual está armándose con lanzas y construyéndose escudos con madera el demás uno de los más fuertes comprueba el escudo y lo pula la cabeza del otro lagarto con la mano desnuda haciéndole así toc toc y sonríe mientras se aleja la cámara se vuelve a alejar y se pierden las nubas y por eso todo bueno mientras esta gente no no vayan al mar pues tampoco me importa tanto sabes nadar no lo hemos visto nadar tendríamos que haber dejado uno vivo para tirar el agua y la posibilidad de ser amigos y ahora como yo os digo solo queda el epílogo este es el final del segundo capítulo de la primera aventura si imagínate hemos avanzado un montón vamos como a una velocidad bastante rápida sabes bastante al grano sin entretenernos demasiado sabes sin hablar demasiado entre nosotros ni cosas así a ver a ver a ver si y yo me estoy haciendo un personaje que es bastante callado si si lo agradecemos todo porque si no tenés que aguantarte hablando todo el rato imagínate lo que podría ser Crash con Gashio con Herobel no jugaríamos solo hablaríamos a ver si tenemos una historia igualmente no lo pasaremos menos menos mal que yo no tengo muchos personajes habladores a ver vamos deja que los despacias en las que lo líen nada pues tengo a Gairus que es bueno y tengo no me acuerdo el nombre del elfo que es un cabrón solo interesan los hijos está bien coño hablan lo que tienen que hablar tampoco ni más ni menos yo sé lo que hay no me acuerdo el nombre del elfo ahora si que le puse algo abrazar árboles asaltarbuchos no 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 hostia no me acuerdo tampoco sé que era algo así con A ahora mismo no me acuerdo Atrocitus no no se refiere con el último elfo de de nido de vibras pero no me acuerdo se refiere con diario se refiere que me odio el que te odiaba se ve por completo bueno vamos a ir dando aquí próximo jueves epilogo venga próximo jueves epilogo entonces y 15 20 minutos con mucho y cierre si quieres ir ya preparándote algo bueno ya veremos porque yo de aquí la semana que viene no creo yo que pueda no sé dónde va a estar viviendo no sé yo si sabré hacer un personaje digo si me habré terminado el libro digo si ya ya vemos ya vemos ya vamos todavía quedó una semanita vale vamos bien te voy a avisar nada voy a cortar sobre la marcha ya que ya son las 1 y 10 de la mañana me levanto en un par de horas estoy hecho me estoy muriendo por favor ayude socorro si somos si no me acompaña el sentimiento nada señores chierros más o menos muchísimas gracias por todo por aquí abros 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 ahora sí me vino absolutamente asura gracias por dirigir yo con ario manu gracias por acompañar gracias por jugar eso me paga digo ah no que no me paga no yo tampoco me paga ah no joder esto está mal repartida la cosa nada señores vamos cortando así hoy cortamos rapidito a ver nada señores buenas noches y chao 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 no yo no no Gracias.